Hola a todos, les pido que vayan tomando sus lugares, así retomamos después del break. Bueno, muchas gracias para lo que se tomaron en serio y lo que dije de volver en hora. Y para culminar de alguna forma con el primer slot del día, después del panel intenso que tuvimos, me gustaría invitar a pasar a Kim Davis al estrado. Vamos a tener una presentación por parte de la IANA, la Internet Assigned Numbers Authority. Y para ello, le doy la bienvenida a Kim Davis, Vicepresidente de Servicios de la IANA y Presidente de Identificadores Técnicos Públicos, quien va a hacer esta presentación en el estrado. Bienvenido, Kim. Es un gran placer estar aquí. Todo es tuyo. Thank you, Carlos. Hello, everyone. Firstly, my apologies for presenting in English, but it's good to be back at my first LACNIC meeting since the pandemic. Let's wait for the slides to appear. There we go. As you heard, I head up the Internet Assigned Numbers Authority team. We are responsible for a number of things that I think will be of interest to you today. For those that are not familiar with the Internet Assigned Numbers Authority or IANA, our essential responsibility is maintaining definitive records of unique identifiers that are used on the Internet. Generally speaking, any device communicating on the Internet needs to have a common understanding of the communications that it's receiving and sending. And our remit is making sure that those are all assigned and allocated globally in a consistent manner. Everyone here is very familiar with some of these, IP addresses being the most obvious one for this community. But there is a large number of identifiers that we maintain across all different facets of Internet communication, the vast majority of which are protocol parameters. These are used in Internet protocols to communicate between software, generally not visible by end users of the Internet. They're not something that they would key in or type in, but nonetheless are essential to ensuring interoperable communications on the Internet. Generally speaking, we divide the work that we do into three categories. One is domain names, which I'll talk about in a moment. The other is Internet number resources. And then thirdly is the remainder, which is protocol parameters. So firstly, I'm going to focus a little bit on our naming functions. The most preeminent part of this responsibility is managing the DNS RIDZO, and part of that is also maintaining the DNS Trust Anchor. One key piece of work that we've been active on in the last couple of years is completely redesen... This is one of the most critical systems that we operate, and is how top-level domain and administrators interact with us, and maintain the top-level domains on the Internet. And we use this system for processing all sorts of changes to the root zone, and making sure the real is published in a appropriate way of calling to policy. The system that we have been using was over20. The system that we have been using was over20. The system that we have been using was over20 is about 20 years ago, and we really did not learn how to identify its people's old and we were listening to our teled that it was important in the process of evolving data. We were listening to the teled that it was important to evolve and being able to follow new features. De manera que pensamos que no era la forma adecuada para utilizar para nuestro futuro crecimiento. Así que desde un par de consultas decidimos reescribirlo y reimplementamos el sistema desde el inicio. Esto nos permitió agregar funcionalidades para los gestores de TLD. Una de las facetas de este nuevo sistema es tener una API para nuestros clientes. Así que los operadores de TLD pueden integrar con nuestro sistema y suprimen mucha de la interacción manual que ocurría en el pasado y permite que los sistemas se integren unos con los otros. Nuestro foco inicial es en las operaciones voluminosas. En el pasado eran entidades simples que tenían cientos y cientos de TLD con el supuesto de que la mayoría de las organizaciones tenían uno, dos o tres TLD, pero no más de eso. Pero en la actualidad el entorno operativo es muy distinto. Tenemos proveedores de gran escala que operan muchos, muchos TLDs y esto es una nueva forma de interactuar que es mucho más eficiente y eficaz. Otra de las cosas que hemos hecho es que hemos separado algunos de los procesos de verificación técnico. Ahora tenemos un sistema que nos permite de manera independiente evolucionar cómo hacemos estas verificaciones técnicas y la función es continuar a administrar las cosas con el estado del ERTE y cómo se deben operar y así continuar evolucionando con este sistema. Sé que no hay muchos operadores de TLD en la sala, así que no voy a entrar en los detalles porque sé que tenemos poco tiempo. Otro cambio fundamental que se incorporó y una de las cosas que hemos mantenido como obligaciones originales es una base de datos de WHOIS acerca de qué son los TLDs y quiénes lo operan. Ese modelo ha evolucionado con este nuevo sistema. En el pasado teníamos en la base de datos contacto administrativo y otro técnico para cada dominio y cada uno de estos contactos tenía funciones dobles. Uno era ser un contacto público que cualquiera pudiera contactar si tenían problemas con su dominio. Y el otro era que esos contactos eran una exigencia para autorizar consecuentes modificaciones al TLDs y no era una buena alianza de dos funciones diferentes porque en términos generales un administrador de TLDs quiere tener a alguien que sea senior para que apruebe cambios a su TLDs y que evidentemente podría tener consecuencias graves. Pero como una base de datos públicas en general quieren poner su help desk o algún otro punto de contacto en el WHOIS público. Había una situación donde el CEO estaba como la parte responsable del TLDs, pero eso significaba que el CEO recibía todas las consultas hechas por los clientes a ese TLDs y no era una situación eleal. Así que este nuevo sistema separó estas dos funciones. Ahora tenemos un contacto administrativo y uno técnico. Uno es para información pública y eso permite que tengan un help desk adecuado y separamos esto con un nuevo concepto donde el TLD puede directamente administrar quién puede autorizar qué tipo de cambio. Todavía no hemos terminado con la evolución del sistema, ahora estamos trabajando con la autenticación multifactor. Puede sonar un poco raro que ya lo tuviéramos esto, pero de hecho teníamos autenticación multifactor, pero no es la implementación convencional de la misma. Estamos tratando de buscar las maneras más comunes que la gente está acostumbrada a utilizar la autenticación multifactor, cosas como TOTP, el autenticador de Google, llaves de paso, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros habitualmente no sabemos quiénes son todos nuestros clientes por nombre de PILA. Entonces estamos implementando procedimientos para mejorar nuestro conocimiento de los clientes antes de implementarlo. También estamos estudiando otras maneras de mejorar nuestra capacidad de notificar proactivamente a los TLD que hay un problema con el TLD y tal vez buscar una solución de cómo arreglarlo. Eso es algo que no estamos haciendo, pero es algo que decimos y quisiéramos implementarlo pronto. Entonces, una parte esencial de la operación de las raíces es asegurar el ADNS, asegurar la llave de firma de la llave de la zona raíz. Es nuestra responsabilidad mantener el KSK en una manera apropiada. Y lo hacemos de una manera un poquito diferente de lo que hacen la mayoría de la gente con los activos que están protegidos por una llave de firma, por una KSK. En general, se maneja de una manera muy secreta. La regla es el secreto. Y nosotros hicimos la cosa de una manera muy diferente. De hecho, nosotros tomamos el enfoque al revés. Nosotros tratamos de hacer que todo el proceso sea altamente transparente con un diseño y un público que son muy públicos, con ceremonias muy públicas en las que nosotros trabajamos con la llave. Y eso es lo que voy a explicar. Entonces, cuando nosotros utilizamos la llave, queremos asegurarnos de que toda la comunidad en general confíe en quienes somos en primer lugar, que vamos a mantener la llave segura y luego que utilicemos la llave para aquellos propósitos para los cuales fue diseñado. Y diseñamos un modelo que, como yo mencioné, es muy abierto y transparente. Y una de las maneras clave que lo hacemos es teniendo partes interesadas que son representantes confiables de la comunidad que observan y participan en el acto de uso de la llave. No son miembros de ICANN, sino que ven el trabajo que hacemos y vuelven a su comunidad y reportan que estamos trabajando con la llave de la manera a que deberíamos. Al hacer esto, nosotros pensamos que la diversidad es sumamente importante. Es bueno tener diferente gente con diferentes perspectivas, que vigilen lo que hacemos, que nos den nuevas perspectivas de cómo podemos mejorar el sistema. Y siempre estoy buscando voluntarios adicionales para este tipo de roles, para que podamos seguir construyendo un mejor sistema. La diversidad de habilidades es importante y también es importante la diversidad de ubicación, porque cada uno de los representantes confiables de la comunidad tiene acceso a una llave. Ustedes saben, han oído hablar de las siete personas que tienen las llaves de internet y esos son voluntarios. Es importante que esas llaves se distribuyan geográficamente de manera que no estén todos al mismo tiempo en el mismo lugar. Tenemos una participación muy fuerte de América Latina en estos roles. Carlos Martínez, que me presentó a mí, Nicolás Antoniello, que también está aquí, Federico Neves, Jorge Eches y Hugo Salgado. Todos ellos han sido voluntarios de esta región para ese rol. Si este tipo de actividad, yo creo que entonces hay que piensen en si a ustedes les interesa, piensen en alguien que pueda servir para este rol. Y realmente los aliento a que nos manden una nota de interés, porque estamos en este momento buscando representantes de la comunidad. O sea que este es el momento para encontrar nuevos candidatos para estas funciones. O sea que visiten iana.org barra TCR si ustedes están interesados en desempeñar este tipo de función. Parte de la operación de esta llave son llaves criptográficas que tienen una vida útil determinada por la resiliencia a los ataques. Y de hecho, en este momento estamos embarcándonos en el segundo reemplazo de la vida de esta llave. Es una llave que es muy difícil de cambiar, porque cada validador de DNSEC tiene que saber de la llave. O sea que cada vez que cambiamos la llave, se hace un enorme esfuerzo para propagar conocimiento con mecanismos de actualización automática, trabajando con software que nos lo permita. O sea que es un proceso que lleva varios años cada vez que queremos cambiar esta llave. Comenzamos DNSEC en el 2010, el primer cambio se hizo en el 2018 y en este momento estamos preparando el segundo cambio. Ese trabajo empezó este año y lo que preveíamos era que nosotros generamos la llave temprano este año. Luego tenemos un periodo de propagación de dos años más o menos para que los fabricantes sepan de software, sepan de ese cambio. Y en el 2025 vamos a cambiar de llave. Desgraciadamente, nuestros planes se vieron impactados por uno de los fabricantes que decidió salir del negocio. Era el fabricante que hacía los módulos de alta seguridad que necesitábamos para almacenar la llave de manera segura. Por eso tuvimos que hacer una pausa. Estamos evaluando nuevos fabricantes. Entonces, tendremos que decidir quién sería. Eso lo haremos a fin de año. Y en ese momento vamos a reiniciar el proceso. O sea que yo creo que tal vez se desplace un año más. Tal vez regeneremos la tercera en el 2024. Luego tendremos otro periodo de propagación. Y luego tendremos la nueva llave en el 2026. Otra cosa que tendría que mencionar es que actualmente estamos utilizando un algoritmo. El algoritmo de la raíz nunca se ha cambiado. Queremos tener la agilidad para cambiarlo si es necesario en el futuro. Actualmente, la comunidad está trabajando para decidir los parámetros bajo los cuales se cambiaría la llave en el futuro. El equipo de diseño está mandando las recomendaciones sobre si se debería hacer un cambio de algoritmo o no. Eso es lo que se está evaluando y según eso vamos a ver cómo hacemos. Porque como nunca se hizo antes y es una infraestructura muy crítica, nos estamos tomando el tiempo para asegurarnos de hacer las cosas bien y hacer toda la investigación, todos los análisis para poder hacer una implementación correcta. Simplemente, bueno, otras actualizaciones de las operaciones de la zona raíz que puede ser de interés. Ahora estamos implementando ZoneMD que permite a aquellos que tienen su propio servicio de servidores raíz que validen. También, nosotros agregamos un registro, esperamos que la implementación completa se termine para el 6 de diciembre. Se agregó una nueva zona raíz el 21 de septiembre, pero de manera no verificada. Luego, la designación del cuidador para Lébano. Esto fue un acto necesario porque hubo una serie de eventos que llevaron a que tuviéramos que quitar al operador de nuestros registros. Y eso ha desencadenado muchas discusiones de políticas en ICANN para ver qué es lo que esto quiere decir. Y tuvimos que incluir esta práctica en una política y esperamos que se den discusiones importantes en los próximos meses. También estamos trabajando con una política de retiro de ese CTLD. La pregunta es, cuando un país deja de existir, ¿qué pasa con su CTLD? Para eso está diseñada esa política. Una cosa importante de esta política es que esencialmente cuando un país deja de existir, hay una ventana de cinco años para el cambio de ese CTLD. Se puede extender a diez años en circunstancias absolutamente excepcionales, pero en general se piensa que se tenga que hacer cinco años antes de migrar al CTLD del país al que pasan a pertenecer. Y luego estamos preparando la próxima ronda de GTLD con las expectativas de que se va a abrir en el 2026. Pasando a los recursos numéricos, las direcciones IPv4, IPv6 y los números de sistemas autónomos, todos estos registros se mantienen a la gran mayoría, bueno, en grandes, se mantienen en grandes bloques que se adjudican a los registros de internet regionales como la CNIC. Ayana tiene algunos que quiere, por ejemplo, los bloques de uso privado, bloques para propósitos especiales, por ejemplo, multicast. Si quieren uno para multicast, van a Ayana. Y en general son distribuidos por los sistemas regionales. No hay ninguna sorpresa para nadie de aquí, en particular si escucharon en el panel anterior que tenemos todo un problema con las IPv4, ya hace un tiempo que se agotó, el último se entregó en el 2011. Tenemos un poco de direcciones recuperadas y un sistema que está funcionando, estuvo funcionando en el 2017, el 2019, pero ya se han agotado también. Y hoy ya estamos discutiendo cómo hacer el pasado. Y IPv6 es una historia totalmente diferente. Unicast ya tiene un octavo que se puede dividir en espacios de direcciones de 128 bits y hasta la fecha se ha hecho una distribución mínima del espacio disponible, 1.2% de Unicast y 0.1% del total. Los números AS es una historia similar. Obviamente se habían agotado los de 16 espacios, pero ahora con los de 32 eso no ha sido un problema. Hemos asignado a los REARs y en un par de años, bueno, todavía tenemos un gran volumen que no ha sido distribuido. La rendición de cuentas es muy importante. De la parte del funcionamiento de Diana tenemos todo tipo de mecanismos disponibles para hacer un seguimiento de nuestro desempeño, para recibir la información de nuestros clientes, incluyendo encuestas de transacciones de desempeño y de desempeño, encuestas anuales, reexámenes de la comunidad anuales. De manera que todo esto es parte del funcionamiento de Diana y pueden encontrar más información en iana.org barra performance. Bueno, les agradezco por haberme escuchado y lamento si me llevo un poquito más de tiempo del que me correspondía. Gracias, Kim.